adictos al baile adictos al baile hola que tal somos prestigio un saludo para toda mi gente de adictos al baile gracias que nos apoyen nos pueden contratar al área 512 701 0519 un saludo de parte de todos mis amigos prestigio borrachos 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 saludos a ver si se la sabe rosita de olivo planta flor grata me das un besito cuando haya lugar cuando haya lugar me mandan decir que soy hombrecito y te puedo cumplir me paro en la esquina para verla pasar A ver si se duele Deberme llorar, deberme llorar Ella se murió, después me preguntan por qué yo lo vio Que yo lo vio Dicen que los ojos negros nunca engañan Y que cumpla que se diferencian de amar Yo quisiera que los tuyos me hicieran Y me dieran sus promesas de verdad Cada día que va a pasar no estoy sufriendo Y si pienso en olvidarme su troma Tengo en la dolorida y ya no puedo sufrir más Y ya con eso nos vamos a decidir Muchas gracias mi raza Les voy a pedir un favorcito por favor a todos los que me están oyendo El favor que les voy a pedir a toda mi raza aquí con nosotros Es que esta reglita no se la van a saber Y queremos que la canten con prestigio Se llama la Fuerte Negra Yo se que todos la saben Afine la garganta si la tengas Afine la garganta Durango Afine la garganta Reg tight Mujeres O era Rudy Prado S1 Dicen que la garganta Dicen que con el producto que tenemos Todos los grupos de ciclidos con Acciclaren No se Authority Accompame El Partido Mexicano Ya está cerrada Contra el candado Y remarchada La puerta negra Porque tus padres Están celosos Y tienen miedo Que yo te quiera Haz de pensar Que estando enterrada La nave caigo No me ha querido ver Pero la puerta Que tú por el puente No me ha querido ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!